El Juego de la Comunidad Ya va a empezar el colegio. Y si no te toma la foto no vas a ir. ¿Y el colegio? Estoy de vacaciones. Mmm, ¿verdad? Pero mañana me toman la foto para la... Ya. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Yo voy de cantante con el pelo liso. Mejor es aliciar el pelo. Vamos a centrar que es así aquí, y así, y así. Me quiero ir. ¿Por qué? Porque aquí violan. A ti no te pueden violar, pero es muy gordo. Te voy a cortar el pelo. Te lo voy a cortar completico. Se acabó esto. Te lo voy a cortar ya. Te lo voy a cortar. Eso, Dios mío. No. 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 La, la, la.